Vamos más allá, por encima de la gran dificultad Por nada hay que frenar, la consigna es seguir sin desmayar Vamos por más Teniendo en cuenta los últimos aumentos en los precios de las tarifas energéticas decididos por el gobierno nacional Te vamos a ayudar a revisar la categoría en la que estás incluido dentro de la segmentación energética Para que pagues lo que corresponde en tu factura de energía eléctrica y de gas En la parte superior de tu factura de energía eléctrica encontrarás detallado en qué... Cabe aclarar que la Secretaría de Energía de la Nación estableció que quienes nunca completaron el formulario de solicitud del subsidio Fueron incluidos directamente en el grupo N1, que incluye a las personas con ingresos superiores a los 2.700.000 pesos para todo el grupo familiar En primer lugar, tenés que ingresar a www.argentina.gov.ar barra subsidios Y selecciona el recuadro verde que dice completar el formulario de inscripción En tres pasos, vas a poder cargar la información solicitada Pero primero, tenés que tener a mano Tu factura de energía eléctrica Tu DNI El número de Quill de cada integrante del hogar mayor de 18 años El monto de los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años Y una dirección de correo electrónico Ahora vamos con el paso 1 Donde primero vamos a tildar el recuadro que dice Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada Y luego vamos a completar todos los datos personales, laborales, económicos y de contacto que nos va pidiendo la página Antes de pasar al paso 2, debes tildar el recuadro de declaración jurada y apretar el botón siguiente Ahora avanzamos con el paso 2 Que corresponde a la información sobre tu servicio de energía eléctrica Carga todos los datos que vas solicitando a la web Hay un ítem que te va a pedir que cargues el número de contrato y el número de medidor que se encuentra en tu factura Ya estamos en el paso final En el paso 3, donde vamos a ingresar la información de tu hogar Es muy importante que en este último punto ingreses la información que se solicita de manera precisa Cuando termines, aprieta el botón de enviar solicitud Y luego aparecerá la leyenda Tu registro de acceso a los subsidios a la energía está completo Ahí te asignarán un número de gestión y al final de la página podrás descargar en PDF la constancia del formulario que llenaste Una aclaración importante Si ya realizaste este trámite anteriormente y los datos que ingresaste variaron También es fundamental que ingreses en modificar o eliminar la solicitud y corrijas lo que haya cambiado Esto permitirá que, si corresponde, seas recategorizado Para eso, deberás tener el número de gestión que te enviaron por mail en su momento Si borraste ese correo electrónico, no te preocupes Lo podés recuperar haciendo clic en Olvidaste tu número de gestión y siguiendo los pasos Vamos más allá Por encima de la gran dificultad Por nada hay que frenar La consigna es seguir sin desmayar Vamos por más Ahora sí Aquí arrancamos esta nueva edición Parecíamos Benny Hill y Charles Chaplin Nuestra voz es Un gran saludo para todos, bienvenido, buenos días Buena mañana, buena jornada de viernes Antes, las dos personas que hacían mímica Estaban hablando de que uno de ayer dio le sacaba mano, le criticaba su vestimenta Efectivamente Puede defenderse Hijo directamente, saliste del gimnasio Es más, saliste del gimnasio Coma, coma ¿Te vio Vane? Perdón, lo mismo principal El filtro es ¿Qué quiere? Vane, Vane Dejemos de cosificar a los hombres Dejemos que se vistan como quieran Camperita rústica Gris Remera básica Pantalón Bueno, ya tiene su recorrido, tiene su daño No todo en la vida No la vida de Luciano es saco O sea, no es una persona Bueno, vas por la vida No, no, voy por la vida en saco En saco No, no, no Yo creo que estoy bien ¿Qué la metés a Vane en todo esto? Estoy bien No, exactamente Se te vio Vane Pero pará que tengo, no sé, que salgo en remera calada Estoy Saliste del gimnasio, dice O sea, lo que él opina lo pone en boca de otra persona ¿Cómo? Lo que él opina No, 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 él opinó primero Bueno, por eso Él opinó primero Pero después es como que ¿Pero por qué lo pone en boca? Como diciendo, no, lo podés salir al aire así A mí no me gustaría que salgas así Entendí yo, entre líneas ¿Y por qué salís así? ¿Te vio Vane? Claro, Vane tiene O sea, como Vane sería el filtro No, así no podés salir al aire No, era jefa Dale ok, le gusta Dale ok Bueno A verlo raro Filchería dúo Saludo para Alberto ¿Metimos canje? Para Vivi Siempre estuvo el canje Nada más que yo no paso No tengo tiempo Soy un tipo muy No tengo tiempo y soy impuntual Muy bien Entonces Es una combinación media ¿Qué piropo es eso? Sos impuntual Llegás de tarde a mi vida ¿Viste? Bien, ahí zafás No hay problema No es zafado ¿Viste qué? No hay de Pero no sé Tampoco es como Ahora ¿Vos te animarías? Por la reacción del otro ¿Viste? No sabés Nunca fui el tipo de tirar piró No, no 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 Viste que Un adelantado a estas épocas Que no se puede pirópear Pero bueno Porque no te animaba No, siempre fui medio Retraído, timidón Sí, se nota Como Cristian Pablo Que está en las calles Junto a Marcelo Cristian también era medio tímido En la época adolescente Uno lo conocía La verdad que Tímido hasta bueno Un momento Hasta el champán Se le iba la timidez Y ahí va Hasta el champán Efectivamente Marcelo ¿Cómo andas Marcelo? Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, al comienzo Vivieron en carne propia A veces lo que pasamos nosotros ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hermosas jornadas Está todo bien Está todo bien No, no ¿Por eso? Sí Nada Nada Una pequeña broma Día viernes Hay que estar tranquilos Relajados Por favor Por otro lado Gracias 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 a las muestras De cariño Y de apoyo Ayer Más allá de algunos insultos Y de esta posible censura Que me mandaban mensajes Gracias Gracias Y después me preguntaban ¿Sucedió o no? Pudo haber sucedido Pudo no haber sucedido Pero en base A lo que contábamos ayer Perdón Por favor chicos Eh Hola primo ¿Cómo estás la familia? ¿Todo bien? Bien 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 Acá Acá andamos Y en base Próxima semana En base a esta situación Bueno Lo bueno es tener Es ir de vuelta Con el televidente Que ayer Esta vez que por ahí remarcás Esto de A pesar de Estamos al aire O sea Hubo algún intento Alguna intentona De decir Bueno no Muchacho Y ayer Por ejemplo Y ayer Es como que Al momento de nosotros De titular Esta historia Ahí ya nos empezaron A tirar abajo Que por un lado Que no quería estar pegado Que por otro lado No le parecía correcto A algunas personas Así que bueno Nosotros seguimos Firme en nuestra Convicción Metele Siempre Siempre Metele entre la tenta Mirada de Manino Que está analizando En la pantalla Si puedo participar Porque ahora hablo Y me corta Así que Te mira Te observa Te analiza Porque acá estabas En pantalla No lo quiero interrumpir Nada más Hable 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 amigo Hable Yo creo primero Que no hay censura De última debería Si uno tiene un poco De dignidad Debería haber autocensura Después el mensaje De Nelvis Pero mirá Ella estuvo Hasta Hasta el desenlace Es más Podíamos reproducir ese audio Porque ¿Qué dijo? Me temblaban las piernas ¿Viste? Sí Algún insultito Un insultito de la pasada Para vos Sí Y está bien Pero Que se han compenetrado En la historia Sí, claro A eso apuntamos nosotros Y lo logramos Y lo logramos Más allá de que a alguno No le guste Teniendo en cuenta Que te conozco Me quise despegar Y lo volvería a hacer Porque imaginaba Bueno, pero la próxima Venía por ahí Es más Mi mente le erró No creí que iban a ser Creí que iban a ser Mellizas No, pero claro Perdió River ¿Qué onda? Y bueno Por la similitud Bueno Viste que hay mellizas O mellizos que no son Tan parecidos No Exactamente Los gemelos sí Una gota de agua La famosa gota de agua Son dos gotas de agua Claro Si usted me Me planteaba Eran mellizos No, le digo Nada que ver Si no son iguales Parecidos Claro Los gemelos sí Pero bueno Más al margen de eso Chicos Mucha información hoy De las calles de la ciudad Ya no me gusta nada más Estamos en sociedad italiana Porque están impulsando Una nueva actividad ¿Sí? Para adultos mayores Así que ya vamos a conocer De qué se trata Vamos a charlar Con integrantes De la comisión directiva Con la secretaria De sociedad italiana También Así que atentos Vayan anotando Porque es una actividad Para adultos mayores Por otro lado En la jornada de ayer Estuvimos en el consejo Deliberante 13 puntos Se abordaron En el orden del día Vamos a hacer Un pequeño repaso De lo que ha dejado La sesión Teniendo en cuenta Bueno Esta toma de créditos Conmultuales locales Una solicitud También para la toma De un crédito Con el banco De la provincia De Córdoba Otra solicitud Para un crédito Con el banco Nación Bueno Vamos a hacer Un pequeño Repaso De todo Lo que dejó La sesión Del consejo Deliberante Integrante De la comisión De la comisión Directiva Vamos también No va a estar Dormir un rato Porque hay lluvia Si no Para que Hablando en serio Les deseo De todo corazón Que sea Que sea leve No, no Que sea algo Un leve estado Dripal Bueno Ayer charlaba Con dos personas Que tuvieron Casi en el mismo tiempo Y que uno Le agarró Le agarró Toca madera Aquí Cada vez más fuerte Porque además También Lo veo que está Haciendo cada vez más Actividad Sale de una actividad Y baja a otra O pegás las victorias O sea Sale de hacer Crossfit Y se va a boxeo En algún momento Nos mata trompadas Está como maravilla Martín Generalmente Tipo tranquilo A eso es que Conoció a cosas Que en algún momento Le agarre Viste No sé La bronca Y empiece Está entrenado No me quemes Sí Sí, Ludmi Te escuchamos Te escuchamos Somos todos y dos Animate Ludmi Animate Ludmi Tenemos una fortaleza Bárbara No lo quieren comer Sí Ah, bueno Sí, hoy Se terminó ratificando Lo que era En realidad Jueves y viernes Se levantó Ahí lo vemos Me sorprendió Después el comunicado De ahorita Con los empresarios Digo, esto va a ser Conciliatorio Se levanta El paro es de 48 horas Jueves y viernes Y digo, bueno Si se levanta El paro De las primeras 24 horas Que era del jueves Para escuchar Y atender Una propuesta posible Y escuchable No me acuerdo ¿Cuál era la palabra? Atendible Propuesta atendible Comillas negritas Digo, se va Mañana se va A solucionar El tema Y de hecho Deliberaron hasta tarde 19 horas Hubo la conferencia De prensa Aproximadamente Cuando dijeron Se sostiene El paro del viernes Y atentos A lo que pueda llegar A la semana que viene Porque en algunos lugares Deslizan Que Puedan hacer Una medida de fuerza Sin Saber Cuando pueden llegar A volver Al colectivo El transporte Que es algo muy importante Sí, sí, sí La verdad que Bueno Y más cuando De la otra parte De la parte de FETAP Dice que está todo mal ¿No? El tema empresarial Sí Está todo mal Entonces Pidieron soluciones A la provincia La provincia No aparece La subsidia De la nación No está en más Y bueno Habrá que ver Porque puede ser Que haya un paro Por tiempo indeterminado Sí A tener en cuenta Principalmente aquellos Que son A diario Usuarios del transporte Interrubar Que se viene negociando Desde hace mucho Que son muchos Ya 90 días Y que Nada ha cambiado Sí Que ha aumentado Muchísimo el pasaje Bueno, vuelve El mayo Vuelve a aumentar El 8% El combustible también Algo que afecta A todas las empresas Mira Y a todos los ciudadanos El martes Estuve en San Francisco Tardecita noche Eh Colectivo de empresa Transporte Morteros La cantidad de chicos Que se bajaron Seguramente No sé Van a Ludmig Van a estudiar A San Francisco Bueno La cantidad de chicos Que se bajaron Ahí es una muestra clara De lo que significa Un servicio como este Es más Vi a alguno De los chicos De Sí, exactamente Era tardecita noche Así que Salen las 4 y media Aquí de Morteros Vi a algunos chicos También de Morteros Algunos de Suardi Pero Impresionantes Los colectivos O sea Me parece que había dos Dos colectivos Y bueno Ahí están Fíjate Esa gente se queda Sin ese servicio Así que tener en cuenta Mucha gente que tiene Turnos al médico Lo utiliza para trabajar De una localidad a la otra Bueno Cambia muchísimo La logística Perdón Suspendido Junior Junior Tiro Se suspendió Me avisó Mi compañero Gustavo Tenemos transmisión esta noche Gracias Gustavo Y en primera Junior y Tiro Se suspende Se pasa el partido Para el domingo Horario habitual Muy bien Vamos al móvil nuevamente Lo tenemos a Marra de Celo Pablo Asís Junto a Cristian En las calles Volvemos con ustedes Marcelo Muchísimas gracias Lo adelantamos al comienzo De la mañana Y tiene que ver Con esta nueva actividad Que impulsan Desde Sociedad Italiana Y para conocer un poco Los detalles Cómo nos podemos Sumar Claudia Marchiaro Elina Brangetti Gracias por atendernos Y conocer un poco Bueno O cómo surge La idea De esta nueva actividad Aquí en la institución ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día Bueno Esta nueva actividad Que es Gimnasia para Adultos Bueno En realidad Fue un proyecto Que hizo el profesor Nicolás Bollis Que lo había presentado Ya a la institución Y no teníamos Mucho espacio Para poder brindarle La atención Que se necesita Entonces Este año Como estamos terminando Las reformas Del Zoom Del Salón de Usos Múltiples La idea es Que las clases Se dicten En el Salón Van a comenzar O sea Comenzaron a modo de prueba Los días Martes y jueves A las 14.30 De 14.30 A 15.30 Por el momento Se están dando En la sala Hasta que se termine Bueno Todos los arreglos Que se están haciendo En el Zoom Y después Se van a realizar ahí Bueno Lo decías Hace muy poquito Que iniciaron Sí Hace dos semanas Más o menos Que empezaron Entonces bueno Nosotros lo que queremos Es que la gente Se sume Bueno Es tanto para mujeres Como para hombres Mayores de 60 años Es una propuesta Muy buena Del Profe Porque tiene además Gimnasia Tiene música Trabajan con elementos Adaptados Y bueno Y van a hacer Varias cosas Que bueno El Profe tiene Una muy buena Predisposición Para trabajar Con la gente Mayor Y es algo nuevo Y bueno Por eso Estamos invitando A todas las personas Que quieren Que consulten Que llamen Por teléfono Y bueno ¿A qué número De teléfono Claudia? El número De la Secretaría 402298 Y si no Por WhatsApp 3562-525325 O se pueden acercar Aquí también Que vengan acá A consultar A la Mutual Yo estoy en la Secretaría Pero trabajo en la Mutual Bueno Elina Más allá De formar parte De la Comisión Directiva También Formando parte De lo que es Esta actividad Buen día Hola Marce Buen día Sí En realidad Me enganché Enseguida Porque no estoy Haciendo ninguna actividad Entonces me encantó La idea Así que ya tuvimos Tres clases Muy buena La clase Que nos da Nico Muy amena Caminamos Hacemos gimnasia Bailamos Es bien Surtidita No es para No nos aburrimos La pasamos muy bien Hasta ahora Las chicas que vinieron Les encantó Así que esta nota Es para invitar A todas las mujeres Y hombres De ambos sexos Que nos quieran acompañar Que llamen a Claudia Y que se anoten Y los esperamos Martes y jueves De 14.30 A 15.30 Que no se van a arrepentir Porque es hermosa La actividad Y nosotros Los grandes Nos tenemos que mover Bueno Es importante también Que se pueda sostener En el tiempo La actividad Y que tal vez El día de mañana Se puedan ir incorporando Otras más Sí Seguramente La institución Está abierta Cuando surge Alguna De estas propuestas Siempre tratamos De De Ayornarnos Y ir para adelante La institución Es grande Tenemos mucho espacio Ahora como dijo Claudia A partir del mes de mayo Ya vamos a estar en el Zoom Todo nuevo Todo arreglado Que está hermoso Ahí tenemos todo el espacio Que requiere la disciplina Así que bueno Los esperamos Que se anoten Que vengan Que lo van a pasar lindo Sin duda Y vamos a estar presente En alguna En alguna De las clases Por supuesto Los vamos a llamar Para que nos filmen Y hagamos publicidad Muy bien Claudia Algo más Y no Gracias por Atendernos Siempre La predisposición No Por el momento Digamos Por la promoción De La gimnasia Para adultos Pero además Tenemos muchas actividades Ya que está Aprovecho Que el mes que viene También arrancan Las clases de mosaico Con la profesora Laura Saavedra Y bueno Siguen las clases De teatro Las clases de coro Las clases de italiano Y cualquier cosa Cualquier duda No duden en llamar O bueno O acercarse a la institución Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Chau chau Esta nueva actividad Entonces Que impulsan Desde Sociedad Italiana Todos los días Martes Y jueves A partir de las 14 horas Súmense Marcelo Minutos Volvemos con vos Decías Y adelantabas antes Que es El Consejo Deliberante Ayer dejó Muchos puntos Muchos debates Muchos puntos Contrapuestos Que seguramente Estaremos analizando En minutos Sí Sí Porque Estaba apuntado Puro exclusivamente A lo que es La toma de créditos Que en algunos casos Fueron aprobados Por unanimidad Y en otros Por mayoría Pero ya vamos a conocer La argumentación De la oposición Del por qué acompañar Y en otros casos No hacerlo Abrazo grande Otro Allí pasaba Marcelo Junto a Cristian Vamos a hablar de Pokémon Viste los muñequitos De Pikachu Están por todos lados También hay muchos Pero en la tribuna Pero en la tribuna El fin de semana Tengo un mensaje guardado En la tribuna Es ídolo Capitán no es No sé ¿Es el capitán? No sé El capitán es ¿Sabes por qué me di cuenta Que el capitán Ayer yo busco La página Pro miedo Que viste Tiene todo Y busqué Porque Agozaping Es cuyo Pikachu Digo este No es el nombre Es un apodo Chago Pikachu Y Lo busqué Y tenía el simbolito Azul Capitán Bueno Primera situación Mirá Se hace un nudo Vigal Qué manera De complicarse Apareció esa foto Que parece un físico Culturista Y la verdad Que lo apareció un poco Sí El fútbol Se juega con otra cosa Algunos dicen Que le tira Un misil Medina Bueno Tampoco tanto Muchachos Bueno Atención Aparece uno Que Viene dulce Siempre está Hace rato Sea el momento Que sea Boca Fijate ¿Cómo hace Cómo hace Cómo hace el movimiento En el área Bueno Ya está Ya está La tiene que ver Con la televisión Este no lo tenía A Lucero ¿Dónde había jugado? Independiente No No me acuerdo Defensa Defensa Independiente Y otra más En un rato Le saca la ventaja De 3-1 ¿No? Recordemos Dos de Lucero Y dos de Yago Pikachu Claro El segundo y el tercero Se van juntos Sí Cuatro minutos recién Bueno lo empata Merentiel Cuatro minutos Arranca el partido En esta criticamos Mucho a Romero No sé qué hizo En el tercero Es A ver ¿Por qué? La jugada del otro lado La repetición Es como que el defensor De Boca traba Y es como que la termina Fíjate Mirá 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 como la termina Empalando ¿Ves? Ah Le levanta Traba Y se levanta la pelota Y después La termina Empujando Para mí no Y acaba de entrar El descuento de Zenón Ante también complicidad Del arquero Pero fuerte el remate ¿No? De todos modos Bueno 4 a 2 Mucho de errores Un Medina desconocido ¿Cómo está la tabla? Mucho de cambios Mucho de cambios Porque la verdad Por ahí se Sí Se está hablando Con la derrota Y con el diario Me tengo que sacar esto Porque es una cosa Cuando el diario del lunes Se dice Bueno ¿Por qué los cambios? O a veces La condición de suplente Termina pesando Eh bueno Pero a ver Ser suplente de Boca No te digas De todos modos Me parece que Que Lo charlamos Fuera de cámara recién ¿No? Instituciones como Boca Y hay que salir A buscar resultados En todos lados ¿No? Por lo menos Porque fijate Que cuando hubo ingresos De aquellos Que tienen más minutos Que están tan firmes La titularidad Cambia el rendimiento De la clasificación Primero y segundo El grupo ¿Pikachi? Sí Con los que bajan De la Libertadores El segundo Va con los que bajan De la Libertadores Eh Boca está Bueno Entonces tiene O sea Me parece Si bien se jugó Solo la primera rueda Sí Fortalece este gran triunfo Entonces le saca Mucha ventaja Sí, sí Porque está muy firme Fortalece El equipo de Bocboda ¿Viste que Aparte de haber sido Juego de Jubel A Bocboda No sé si Cotto Pasó por los talleres También Sí, pero lo hemos tratado En el argentinismo Como técnico De los inferiores De Neubel Sí Venía Cuando Neubel venía La verdad que Un tipo Me pareció agradable Es el mismo Boiboda Que después estuvo En Esportivo del Grano Que después estuvo En Talleres de Córdoba Me parecía Bueno Encontró su lugar Porque yo creo que Es la segunda o tercera temporada Que está en Fortaleza ¿En Sarmiento Leones? Sí, la verdad que Me pareció un tipo Más allá después Cada uno Si le gusta Como dirige No, pero me pareció Un tipo bastante agradable Y muy querido En el ambiente del fútbol Mirá como fue encontrando A veces Gente que Como Busca las oportunidades Con mucho esfuerzo Y fíjate hoy Donde lo deposita Fue expulsado Recordemos Renato Kaiser Ya cuando se terminaba El partido En Fortaleza Una de las incidencias Una de las particulares Particularidades Anecdótico Todo esto Pero bueno 4-2 La victoria de Fortaleza Y bueno Después estaremos hablando De Talleres también Talleres que ganó Talleres muy bien Talleres en condición De un partido Parecía un partido Mucho más complicado Más allá de que Por tramo sí Lo fue Pero bueno La diferencia Se la trajo El equipo cordobés Estaba buscando También me llamaba la atención Al haber un técnico argentino Siempre hay muchos argentinos En el fútbol brasileño Y me llamaba la atención En su momento Estuvo El delantero de instituto Siendo capital El ex independiente De Joto Silvio Romero Silvio Romero Y acá Hay 5 argentinos 4 de ellos titulares Emanuel Brites Tomás Pochettino El ex de Talleres Juego para River Creo que juega un buen partido Porque participa en casi Todas las jugadas Ofensivas Juan Lucero Y Manol Machuca No lo tengo No sé dónde ¿Cuántos jugadores hay Argentinos? No, argentinos En el fútbol de Brasil Siempre aparece Impresionante Siempre aparece algún argentino Bueno El tema de los laterales Que Boca Estaba utilizando muy bien Bueno No estuvieron Son partidos También A veces Como arranca Cuando vos arrancas Con esa tensión defensiva Ya te empieza a condicionar El resultado Es cierto Y la cancha A ver Hablábamos del otro día De Kempe La cancha estaba horrible Sí Se notó rápidamente El tracción del partido Pero bueno Lo cierto es que Este equipo Está marcando la pauta En el grupo De la sudamericana Y bueno Lógicamente Que se pone el énfasis En un equipo Que venía Con un ánimo Bien arriba Con una realidad Imperante Que es enfrentarse En semifinales De la Copa de la Liga Y encontrarse con este rendimiento Que en algunos jugadores Llaman la atención Pueden tener una mala noche Pero los errores De Medina Es más Hay una que Sale desde el fondo Sale Romero con la pelota Intenta abrir hacia la izquierda Pero se la termina regalando Antes del partido de River Se hablaba como Se iba a reemplazar a Medina Pero claro Sí, sí, sí Totalmente Totalmente A ver Si clasifica uno Se complica Porque no depende de Boca O sea Al sacarle 5 puntos No es que Tenés que Depender de los otros Que están en el grupo Porque le saquen Le rogan algún punto de Fortaleza Y tratar de sacar Todo lo posible Uno solo Y el segundo juega Con los que vienen De la Libertadores Mirá bueno Pensé que Era parte de un tercer puesto O sea El mejor tercero Y clasificaban los dos primeros Pero bueno Ya estaría ¿No? Ya estaría Ya estaría En fin Muy bien Está disfrutando de su momento ¿Cuántas veces se va a poner Pikachu? Es llamativo Los muñequitos en la tribuna Es muy llamativo Con el pecho Bien Bien ¿Vamos a comer ravioles? Bueno Te aparece 10.30 Bien Esta mañana me tentaron Con un Fernet a la mañana Lindo para tomar un Fernet ¿Te tentaron que estaba tomando? No Yo leo la publicidad De un Fernet Leo la publicidad De un Fernet Y me dicen Lindo para tomar un Fernet Sí, hoy, viernes No, no No, no Está tomando mate Mate y Fernet Claro ¿Viste que hay Algunos recortes Algunos TikTok Que le agreguen Un Fernet O sea, nosotros Utilizamos mal el Fernet Señoras, abuelas Aquellos que inventaron El Fernet Lo inventaron con otra opción El digestivo Italiano Que tomas una copita Puro Y tac Un sorbito Después de la comida Sí, una copita Y nosotros le metemos Mi abuelo directamente De la botella ¿De la botella, el pico? Un besito Un besito Sí, sí Ah, tenía bar mi abuelo Claro Almuerzo ¿Cómo? El Fernet, el pico Ese de plástico Bueno, pero sale igual La cuestión Escuchá Aparte ya tenés la maña Corta la botella Ya tenés la maña Y ahora tirás El golpe seco Sí, sí Bueno, si era Hay que cuidarse Si es la botella De medio Porque tiene boca ancha Y ahí Entra como loco Pero bueno Es así Es así Pero un traguito No entiende la gente Que es digestivo No hace falta tomar Cinco, seis, siete Está lindo para tomar un gancia No, un gancia no sé No sé si está lindo Para un gancia No, bueno Bueno Vamos a hablar De la rabia de Maunier Ya casualmente Lo presentamos con Vane En el noticiero Y justo la Fue una menos cinco Es un hambre Y miramos Miramos las imágenes Te dan ganas, eh Uf A esta hora no Pero en la medida Que vaya avanzando La mañana Te dan ganas Porque el rabio La salsa En esta época Ya empieza a ser Empieza a jugar Más de titular Sí Es cierto En esta época De lluvia Levanta No sé si en el verano Esta comida Ya que muchos Lo podemos comer En verano también Te dan tantas ganas En ravioles con salsa Ya en esta época Otoña El invierno Y ya Sí, claro Sí, sí, sí También Mucho más de café Que estas épocas Viste que en verano No sé Yo voy más por el lado del mate Aunque tomo café Sí, sí Pero viste que Cuando hay temperatura Ah, un poquito por favor Claro, claro Es como que Antes de C50 Yo lo tomo El de YPF No sé qué vas a comer Porque si Viste con la idea De almorzar acá No vas a tener Me hago una escapadita Hasta el chup Bueno, salvo que mande algo Estoy comiendo más sanguchito Martín, mandate unas viandas Mandate unas 12, 13 viandas Con eso ya estamos Ya estamos Bien, vamos a escuchar Para hablar de protagonistas Sobre la raviolada De Maunier Tradicional Que se viene Compartimos la nota Una raviolada más Como es tradicional En nuestra escuela Es el 4 de mayo Desde las 21 horas En el salón social De Colonia Maunier Centro Bueno, las entradas Cuestan para mayores De 12 años 9 mil pesos Para menores Desde 5 a 11 años 5 mil pesos Sin bebida Correcto Igual que otros años La bebida va a estar A cargo de La venta de bebidas Va a estar a cargo De la escuela Y de la asociación Cooperadora Y bueno Y obviamente Que tienen que recordar De llevar vajillas Que siempre me olvido De aclararla Muy bien ¿Va a haber música en vivo? Va a haber música en vivo Va a estar Dino E Iván Gonzalo Que son de Sunchales Así que van a tener Para bailar Divertirse Pasarla bien Los ravioles son De Pichón Corigliani Así que son muy ricos Es una garantía Así que bueno Los invitamos a todos Para que vayan a colaborar Con nuestra Con mi querida Escuelita La Escuelita Libertador José de San Martín Que están De todo tipo De todo tipo No, perdón No se recaudan Los fondos que se recaudan Se utilizan para pagar gastos De todo tipo Exacto Que puede ser material didáctico Puede ser Productos de limpieza Estamos queriendo comprar Aires acondicionados Porque la escuela Al ser modificada Los aires acondicionados Quedaron chicos Son de muy pocas frigorías Entonces Bueno Ya gracias a Dios Pudimos cambiar uno Y nos quedarían Para tres aulas todavía Así que Tenemos uno ahí Para colocar Y nos faltaría Comprar dos Entonces Por ahí también Aspiramos a eso La verdad que En una escuela Hay montones de cosas Por hacer Y ahí El dinero se puede Utilizar Para montones de cosas Así que La utilidad Siempre es buena Muchos padres Se anotaron Para ir a ayudar Para ir a limpiar Para ir a acomodar Vamos a hacer Un pequeño sorteo En donde Bueno Vamos a Sortear Regalos Sorpresas Digamos Que es Lo que van donando Los padres de la escuela O la gente Cooperadora Yo sé que hay negocios Que también Han donado Así que bueno Vamos a Hacer Ese sorteito Como para recaudar Algo más Y como para que La gente también Se lleve algo Bien La verdad que Siempre es importante Poder acompañar A estos centros educativos En el caso de La escuelita de Monil Esta quedó en la ruta Claro Si La quedó ahí Al frente Cuando vas para el 10 de julio Quedó la Efectivamente Efectivamente Porque me estaba pensando Si era la misma Si Esta es la Si La que va Al ladito Cerquita está el club No estamos confundidos No se ve allá Allá se ve el salón El club Claro Ahí está el club La verdad que Ha quedado Bueno Justamente estamos tratando De averiguar Porque ahí se recaudó Un accidente Un accidente Un auto que despistó En esa ruta La verdad que bueno Es importante poder colaborar Son tradicionales La gente que lo pueda hacer El costo de la De la entrada Es de 9 mil pesos 9 mil pesos 9 mil pesos Con música Bueno Los ravioles de Pichón Así que Y tradicional Quedó el nombre Sí Pichón ya acompaña Va el nieto Está 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 Va los nietos A la familia La de pasar a la radio Vino a pagar la publicidad A él Así que bueno A él ahí a la juega En la administración decís O a bien Bueno mirá Tanto de esto La salsa Tanto de esto En fin Que en definitiva No son los ravioles de Pichón No en realidad la salsa La salsa de Pichón Que los hace con los ravioles Y los ravioles Siempre me dijo Donde los compraba Sí Habitualmente ya tiene La fórmula exacta No hay que cambiar Cuando vos le pegás la fórmula No hay que cambiar De paso Aprovecho Ya que estamos hablando De Maunier Nos vamos un poquito más allá Y hablamos de julio Fiesta de los abuelos ¿Cuándo? Fiesta de los abuelos El domingo Almuerzo Muy bien La cooperadora lo organiza Recordemos El teléfono de contacto 478 624 Si querés participar De esta fiesta De los abuelos Almuerzo Bueno hay obviamente El menú También hay baile Así que nos pedía Raúl una mano En la difusión Fiesta de los abuelos Este domingo En 10 de julio Organiza la cooperadora De la escuela Domingo Faustino Sarpino Bien Antes de decir La farmacia Luz Me tengo que pedir Un llamado A la solidaridad O aquella persona Que se haya escapado El lorito Está en la farmacia Faticati Se escapó un loro Que parece doméstico Está allí en la farmacia Me está pidiendo La gente de la farmacia Y de Marengo Motos Acro tengo Querés la foto Al grupo Vamos por más Ya le envío Porque es un lorito Que me dice Cerca de Marengo Motos Claro Yani me dice Apareció este lorito Lo pusimos En una jaula Pero parece No se adapta Y dice que si no aparece El dueño Ella se encarga Bien Así que Gabriel Va a tener un lorito Gabriel Muy contento Gabriel Importante Con el loro Ahí está el lorito Ahí está el mueble En la panadería Kiki ¿Vos fuiste a la panadería? Sí Es la típica lorita La lorita Sí La pepa Ahí está Quien lo haya extraviado Ese lorito Está allí en panadería Faticati Bulevaro Al ladito de Marengo Motos O en Marengo Motos Preguntan ahí Los productos de panificación Ex los molinos Hola Juan Carlos No, no, no Qué nenito Hola Juan Carlos El nenito como termina ¿No? El audio Ah, ¿viste? Sí Seguilo, a ver No, no Seguilo Hola Juan Carlos ¿Cómo estás? Ahí está Soy el espíritu Bien Es muy bueno Unos grandes audios De todos los tiempos De los virales más grandes De los últimos tiempos Vamos a ver así La farmacia de turno Farmacia de turno En el día de la fecha Es muy bueno Farmacia Sánchez En Presidente Perón 62 en IPF 3, 5, 6, 2, 40, 42, 43 Sí Farmacia Sánchez Bolívar Presidente Perón 62 Allí ya en Barrio Roca 3, 5, 6, 2, 40, 42, 43 De acuerdo El personaje de Pasic Sánchez Ah, sí Mario Pasic No es RRT El otro Son Amores Son Amores Son Amores Que el árbitro Rodríguez Son Miguel Rodríguez Bueno, ahí salió El Rey Sol Marquesi o no? Claro El Rey Sol Marquesi Qué antiguo Son Amores Nos vamos a poner en gris El Uchi Nos vamos a poner en la pantalla Como la campera Y estos quiénes son? Pa? A ver No tire este Porque está en medio ahí A ver, a ver Dejalo correr un poco A ver si Manino A ver ¿Y Becherro? Ya A ver Ah, este lo canta Arjona con Bueno, pero acá Esta es M Ella es M La hija de Lito Vitale La hija de Lito Vitale Y el muchacho Ah, Juan Ingaramo Juan Ingaramo M y Juan Ingaramo La pareja de De Urtiz Berea Violeta Violeta Iba a decir la hija de Mex Pero ya tiene Ya tiene su 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 Nombre propio Violeta Urtiz Berea Ahí está M Gran Vocalista Y Juan Ingaramo ¿No los tenías? Manino No Ahí está Muy bien Vamos nomás Cuidado 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 Que mi corazón Está Contando En tus manos No volveré la esperanza De hablar contigo No me importa No me importa Que dice el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo Y beberme De ti Lo prohibido Sabes que estoy Colgando tus manos Así que no me Dejes caer Sabes que estoy Colgando tus manos Conmigo Conmigo Poemas De mi Pudio Letra Conmigo Canciones De cuatro Mareza Conmigo Las fotos Señando Marbella Cuando Estuvimos Correros Vuelas Si así me recuerdas Si tenés presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando En tus manos Sueños en este 2024 La promoción millonaria Que siempre te da más Más de 1500 obsequios Más de 362 millones De pesos en premios Más de 220 millones En premios mensuales Además Sorteos especiales Y 70 millones En premios Que te podés llevar Con solo Tres cifras Todo esto Por 3200 pesos mensuales Pedila a promotores autorizados O en www.sueñoseleste.com En morteros La educación Es una prioridad La municipalidad En colaboración Con el Ministerio De Educación Ha llevado a cabo Un ambicioso programa De reparaciones En nuestras escuelas Y jardines Mediante el FODEMEP Llevamos adelante Arreglos de plomería Gas Electricidad Carpintería Albañilería Herrería Y pintura En nuestras escuelas urbanas Y también En nuestras escuelas rurales Nuestro compromiso es garantizar espacios seguros y adecuados Para el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños y jóvenes Por eso seguiremos implementando el FODEMEP durante todo el año Para el mantenimiento y la mejora edilicia de los jardines y las escuelas Porque en morteros creemos en una educación fuerte ¡Gracias! 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 En vivo en las calles de la ciudad de morteros Marcelo, volvemos con vos Exactamente, sí Realmente tres puntos de oro Ojalá que lo podamos revalidar después de local Porque cuando comenzaron ustedes el programa Hicieron alusión a lo que fue esta gran victoria de Talleres de Córdoba Pero bueno Sí, lo dijimos Después vamos a tener Talleres Ah Sí No nos escuchás, Marcelo Claro, pero Talleres Talleres puede ser un montón de actividades No, la gran victoria de Talleres en el marco de la Copa Libertadores Talleres conquistó el desierto Ese es el título del Zócalo, Marcelo ¿Te gusta? No nos escuchás, Marcelo ¡Talleres conquistó el desierto! No El Zócalo Me encantó el título Lo quiero decir, es robado Me encantó Es de cadena 3 Ya, por lo que van a decir, viste Pero bueno, pero está bien, me gustó Me gustó Me la robo, la verdad Me gustó Bien Pero sí, a mí me gusta que usted puso ese título Los demás no Me parece perfecto Chicos, ya, bueno, aguardando lo que será la conferencia de prensa Aquí en la Biblioteca Popular, Cultura y Progreso Para ir adelantando lo que ha dejado la sesión del Consejo Deliberante En la jornada de ayer Varios puntos se han tratado 13 en total En el orden del día Algunos tenían que ver con audiencias públicas Que finalmente, bueno, no hubo personas ni entidades En dar su opinión al respecto Posteriormente se trataron Lo que tiene que ver con esta toma de préstamos Que solicita el Ejecutivo Con las mutuales locales Y para hacer un repaso Y lo que había dejado anteriormente La sesión No fue, en esta oportunidad Esta solicitud de créditos De la toma de créditos con las mutuales locales No fue acompañado por las bancadas de la oposición De Juntos por Morteros Y de Unidos por Morteros Haciendo referencia O argumentando Que no hay una especificación De esos fondos A qué serán destinados Eso fue Lo que tiene que ver Repetimos Con las mutuales De Tiro Federal y Deportivo Morteros Con 9 de julio Y con la mutual de San Jorge Milmar Por un monto de hasta 85 millones de pesos Que en principio Parte podría ir destinado A lo que es la adquisición De la planta hormigonera Pero ayer tampoco Se especificó Por tal motivo Oscar Altieri Valeria Gandino Desde Juntos por Morteros E Ider Peretti De Unidos por Morteros Desde la oposición No acompañaron Este proyecto Y más allá también Haciendo alusión A las altas tasas Que tienen que ver Con esta toma De crédito Por otro lado Y ahora sí Fue aprobado Por unanimidad Esta solicitud De toma De crédito Con el banco De la provincia De Córdoba Por hasta 180 millones de pesos Con un periodo De gracia También importante Y una tasa De interés No demasiado Elevada En relación A lo que era La solicitud Del crédito Con las mutuales Locales Eso sí Fue aprobado Por unanimidad Porque de alguna manera Se especifica Se detalla A qué será destinado Esos fondos Que en principio Serían para La adquisición La compra De un camión Por otro lado También Se solicitó La toma De un crédito Con el banco Nación Que en este caso Al no tener Una especificación Detallada No fue acompañado Por la bancada De la oposición Pero ya lo vamos a escuchar En este pequeño fragmento Otro punto Y que sí vale Destacar Y tiene que ver Con Lo que se habían solicitado En su momento Esta reunión De comerciantes Vecinos autoconvocados Que habían estado presentes En conmorteros Reunidos con Las autoridades Y que posteriormente Estuvieron en el seno Del consejo del liberante Charlando con los concejales También estuvieron presentes Referentes De conmorteros Bueno Finalmente En la jornada De ayer Desde la concedente Y la concesionaria En este caso Bueno El municipio Y conmorteros Acordaron Una reducción En la alícuota Utilizada Para el cálculo De la energía Consumida Para el uso Público Esto es La que figura En la factura Emitida Por la prestadora De servicios En un 20% Que eso también Ya lo vamos a estar ampliando Posteriormente En N50 Porque bueno Actualmente La alícuota Era del 10% Ahora será del 8% Sin tope Sin tope Para comercios Para residenciales Para industriales Para clubes Y para entidades gubernamentales Importante destacar Bueno Lo que ha sido Porque Esto fue acompañado Por unanimidad Desde el oficialismo Apuntaron a este acompañamiento Solidario Después de la reunión Que habían mantenido En el edificio Municipal Pero eso Posteriormente Ya lo vamos a ampliar En este caso Es un pequeño fragmento De lo que dejó Y tiene que ver Con esta toma De créditos Esto es lo que pasaba En la jornada De ayer En el Consejo Deliberante Todos los ediles Sesionó el Consejo Deliberante En primer lugar Aprobaron la rectificación Del presupuesto De gastos Y el cálculo De recursos vigentes Esto corresponde Al incremento salarial Acordado entre el Ejecutivo Y los sindicatos De empleados municipales Corresponde al 13% Del cual Un 6,5 Es no remunerativo Desde la oposición Reiteraron No acordar Con los montos No remunerativos Y volvieron a solicitar Que la planta política Solo cobre el aumento Cuando pase a ser Remunerativo Por otro lado Aprobaron por mayoría La toma de préstamos Con mutuales locales El destino Será para inversiones En infraestructura Desde la oposición No acompañaron El proyecto Considerando Que no hay Un destino específico De los créditos Y por otro lado Que las tasas Son relativamente altas Seguidamente Aprobaron Por unanimidad Una toma de crédito Con el Banco de Córdoba Para la compra De maquinaria La solicitud Del crédito Es de hasta 180 millones Por 4 años Y la tasa anual Es del 77% Y tiene un periodo De gracia De 12 meses Queda la necesidad De la adquisición De corto plazo Para la compra De un camión Este crédito Nos da la posibilidad De adquirir Un camión Para la prestación De servicios Y mejorar La calidad de vida De los vecinos Cada vehículo O maquinaria En la municipalidad Cumple un rol Muy importante Para el crecimiento Y la modernización De los ciudadanos La importancia De tener Una unidad Propia Y tener que No tener que contar En contratar Un privado Que hoy representa El gasto económico Es para Llegar a pagar La cuota Del crédito Bueno Nosotros avalamos El crédito Vamos a acompañar Nos parece una medida Súper interesante Por parte de la provincia Medida que El salido Guardadores Chaletti En los últimos cuatro años Nunca presentó Un programa De crecimiento Patrimonial Y de unidades Hacia los municipios Y comunas Me parece Sumamente importante Más allá De la tasa Que puede ser Relativamente Un poco superior Y seguramente El tiempo Que va a llevar Entre presentar Papeles Estoy convencido Que la tasa Va a ser Menor todavía Pero me parece Que es importante Porque tiene un destino Fijo Que es una máquina Este tipo De créditos Va a encontrar Nuestra bancada Con un destino Determinado Siempre el acompañamiento Porque es fundamental Que los municipios Crezcan a través De créditos blandos Cuando la herramienta Financiera De la provincia Está para servir A los municipios Y no para hacer Negocios Para particulares Es un crédito Dirigido a la inversión De maquinarias Para el parque De la municipalidad Como bien dice acá Mi compañero Y coincido con él Es muy importante Contar con las máquinas Propias Es muy importante Contar con Buenas herramientas Para mejorar La calidad de vida De los vecinos Ahora sí Me parece Sería importante Y de mi humilde lugar Un consejo Con el intendente Que ese dinero Se invierta En las máquinas Que realmente Tenemos mayor necesidad En este momento De resolver Cuestiones en morteros Por ejemplo El caso de la limpieza Morteros hoy Tiene un problema Bastante Marcado Con la demora En la limpieza En las calles En los barrios Sobre todo Y en el mejoramiento De las calles Posteriormente Aprobaron por mayoría Una toma de crédito Con el Banco Nación Por un monto De hasta 50 millones De pesos Será destinado Para inversiones En infraestructura Y compra de herramientas La tasa anual Del primer año Es del 52% Con un periodo De gracias De 6 meses Desde la bancada De la oposición No acompañaron Por no especificar El destino Del crédito solicitado El objetivo Es para proceder A la realización De inversiones De infraestructura Y la compra De herramientas Municipales Que son necesarias Para mejorar La prestación De los servicios Públicos Y así mejorar La calidad de vida De los vecinos Que es el eje Fundamental De la gestión Muy amplio Muy amplio El proyecto En el cual Está destinado Este toma De créditos Porque A diferencia Del Bancor El Bancor Es específico Con empresas Cordobesas Con Nombrar Scorza Pauni Econobo Renault Es específico Para la compra De un determinado Bien Acá no hay Ningún convenio Con ninguna empresa Y es totalmente Arbitrario A lo que se puede Llegar a Invertir Nosotros Por eso Nos vamos a acompañar Yo creo que es importante Poder saber Específicamente Que se va a invertir Para poder También discutir El grado De importancia O de prioridad De cada inversión Esto así Es como Firmar un cheque En blanco ¿No es cierto? Y yo creo Que no Corresponde Bien Marcelo Allí Bueno Todos los puntos Que se han tratado Que fueron Muchísimos Que seguramente Muchos de ellos Han dejado Algún debate Alguna opinión Por ahí Tiene que ver Un poco Con la claridad De para qué Se toman Ciertos créditos Por ahí En que todos Se pusieron de acuerdo Que tiene que ver Con el Banco Provincia De Córdoba Tiene un fin Y fue explicado Hace un par de semanas Cuando el gobernador Presentó este plan Para los municipios A través del Banco Provincia Y que solo es Para comprar maquinaria De empresas Que producen Dentro de la Provincia De Córdoba En los otros créditos Que se toman En las mutuales Por allí Cuando se dice Para uso Para el uso No se especifica Para qué uso Claro Y ahí es donde Por ahí Si quieren Decirlo de alguna forma Se enciende La luz de alarma De la oposición Claro Lo que se plantea De la oposición Es Van a tener Nuestro acompañamiento Siempre y cuando Cuando se solicite La toma De algún tipo De crédito O préstamos Se encuentre La información detallada O específica A qué será destinado Y es más que entendible Más que entendible También Por eso mismo Acompañaron Lo que es Esta toma De crédito Con El Banco De la Provincia De Córdoba Más que importante Porque en otro lado Del Banco Es para Inversión De renombre Bien 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 No Me están Confirmando Una reunión Importante Esta noche En principio Con Importantes autoridades Que estarían Aquí Aquí En esta reunión Vamos a ir Adelantando Qué puede llegar A pasar Bien Te liberamos Marcelo Así Ya estamos con vos En minutos Nada más Para la conferencia De prensa Desde allí De la biblioteca Popular La cultura Y progreso Que tiene Nuestra Municipal Nuestra ciudad Bien Seguimos Elíberalo Ahí está Cosa Cosa particular La dinámica De cómo está planteado El Consejo Deliberante En la ciudad de Morteros Porque La oposición Buscó Especificaciones Que en realidad Siempre por mayoría Se van a terminar Aprobando Porque por ahí Ante este tipo De disidencias Que ya se marcaron Una vez Y se volvieron a marcar En otra estructura De Consejo Deliberante Quizás La ordenanza No termina saliendo Hasta que el Ejecutivo Especifique A dónde va a destinar Específicamente ¿No? Algo de juego de palabras Y el uso reiterativo De la palabra Pero Porque viste Que no hay también En esta carta orgánica La elección de medio término Que podría ayudar En cosas Estoy haciendo un análisis No bueno Lamentablemente Un cambio De una modificación Y obviamente no Lamentablemente Pero hay muchos temas Que le interesan a la sociedad Que puede volcar Digamos Su parecer Hacia los representantes Que son los ediles Y por qué no Bueno Cambiar algún rumbo De alguna ordenanza Lamentablemente Eso no se puede dar Porque no llegan Los datos De un censo Que se hizo en el 2011 No llegaron Y en el 2021 Tampoco llegaron Pero que voy Manino Y se aumenta Si llegarían los datos Del censo Oficiales Morteros Con 20.001 Habitantes Pasaría a tener Nueve concejales Claro Pero la fuerza ganadora Según la carta orgánica Siempre tiene mayoría Siempre tiene mayoría A eso me refiero De la ciudad Plantea su disidencia Una vez fue niño Un tesoro Que sale a la luz Este audio Fue guardado Por 60 años La verdad que Si Mi señora Y mi hija Se me reían Porque Ellos Obviamente Creo que vos también Conocen O le gusta mucho La música Y se sorprendían Porque a los 12 años Tocaba de una forma Cantaba Y yo digo Que es tema feo O sea Hablando de un vampiro Claro Y que el pibe A los 12 años Bueno Haga el tema musical Que vamos a escuchar Vamos a compartir ahora Dale Y después le digo Porque se me reían todos Ya se va a morder De noche A la casa ya lo sé Se te pegan el pescuezo Y ya se va a entrar Corre Y nada más No No puedo hacerlo De quien sería Estás a poder de noche A la casa ya lo sé Se te pegan el pescuezo Y la saca el traje ¡Rompíos! ¡Déjame yo a mí! ¡Rompíos! ¡Déjame a poder estar, Rompíos! Es que lo pego Siento cuando te veo a ti ¡Sí! ¡Dejame ser! ¡El índice de árbol! ¡Déjame dormir tranquilo! ¡Muy bien, muy bien señor! Aquí tenemos otro nuevo Bien, así está Yo lo que le decía Que un chico de 12 años Ya pensando O sea, una mente diferente Como la chica o sea Pensando en un vampiro Que se te prende el pescuezo Y no te deja dormir de noche Sí, habrá sido una canción De esa época Era un acto de la escuela Claro Era en medio de la escuela El profe es el que le dice A ver, porque en un momento Él arranca y dice Ya está Y dice, no, no Como que le dan continuidad Tiene tan solo 12 años Y bueno, ahí a muchos le decían Mirá como ya toca la guitarra Mira la letra ya la de él Y en alguna letra dice De pibe nunca fui muy listo Tocaba el piano como un animal Desde muy corta edad Un niño prodigio, lógicamente Que sacaba los vientos Porque esto es el cuento No porque yo lo he leído de Charlie Sino porque me lo cuentan otros Que hasta sacaba los sonidos Cuando iba en colectivo Del viento con la ventana del colectivo Tiene oído absoluto Charlie García Como Nahuel Penisi Más de una vez en entrevistas A ver, a Nahuel Penisi también incluso Agarran una taza Y hacen ruido con la cuchara Y dicen, ¿qué nota es? Y piren la nota Al toque Tiene ese don, lógicamente Pero bueno Estudió mucho de chico Y después hasta que Llegaron los Beatles Y le explotó la cabeza Y bueno, terminó con su generis Y todo lo que hizo después Pero la verdad que un hallazgo Esto de las grabaciones Qué raro que de semejante figura Recién aparezca ahora esto Sí, sí Pero viste que Hay pequeños tesoros en las casas Mucha gente quizás no le da importancia Pero casualmente Anoche estaba ordenando en casa Y uno se encuentra con Con casettes Con grabaciones de casettes De los años 90, 91 Y fíjate cuánto tiempo ha pasado Es mucho tiempo O sea, pasa todo muy rápido Es mucho tiempo Y esas cosas están ahí Como a lo mejor algo que fue Un acto más de una escuela Claro Termina con el tiempo Tanto importante Sí, efectivamente Efectivamente El famoso Creo que lo usaste Lo llegaste a usar Al grabador de casette Que tenía una salida El Sony Un caño Un caño Todavía lo tengo Yo no sé Ese es el problema que tengo No guardo nada Claro Yo lo guardé Lo tengo Y me puse Notas Notas Del 2000 2000 y algo Cuando uno empezaba A trabajar Hasta una voz diferente Claro, totalmente Todo, todo Pero esos casettes Que uno grababa A principios de los 90 Siendo adolescente Que están ahí Están ahí Y va a pasar el tiempo Y si no se toma la decisión Porque muchas veces Viste que Mirá, necesitamos hacer lugar Tiramos todo Y por ahí se pierden estas cosas Incluso Esto de las grabaciones En las famosas cintas Que también están por ahí Algunas Bueno, quizás salió En una de esas grabaciones Esta joya, ¿no? Y más teniendo en cuenta La significancia Hoy por hoy De Charlie García En el mundo de la música argentina ¿No? El más grande De los músicos Más allá de los gustos En cuanto a conocimiento Si vamos por impacto Fuera de la Argentina Claramente Gustavo Cerati No hay demasiada vuelta El fenómeno Gustavo Cerati Más allá de lo que significó En su momento Soy Estéreo Pero Gustavo Cerati Pero después sí La verdad que Un verdadero genio ¿No? Charlie García Después hay Ejemplos Por eso seguramente Charlie tiene un poco A la delantera ¿No? Ha hecho cosas bellísimas Pero después hay todo Un impacto muy fuerte Fronteras adentro Patricio Reyes O Reganito Ricota Por ejemplo Digo, marcando un poco Pero tenemos grandes músicos De eso hay que enorgullecerse Fito Páez Charlie García El Flaco Espineta Por ahí anda la cosa Gustavo Cerati Y le agregamos Alguno más Un top five La Mona Jiménez Eh Quique Levanta el pulgar Me mandaron un recorte De una nota De Loco Amato Y la Mona Jiménez Que dice Que dice Que bueno Piazola Claro Bueno pero Ya nos metemos Con Barenboin Tantos Tantos artistas Que Que trascendieron Pero digo Hablamos de rock Primero Y después de lo popular Y de la llegada Masiva No solamente A lo que es Latinoamérica México E incluso también Si le daban tiempo Llegaba con más presencia En Estados Unidos Cerati Cosas de la vida Se nos fue muy joven Vamos ahora Al móvil Está Marcelo Nuevamente Allí con esta conferencia En vivo Arrancó la conferencia Ticket fuerte Datos personales Número de teléfono Nombre Número de teléfono Y domicilio Y el mismo Será ubicado En diferentes urnas Distribuidas Estratégicamente En la ciudad Luego Cada principio de mes Nosotros recorreremos Recolectaremos Todas las urnas Y todos los 15 de cada mes Estará haciendo este sorteo La durabilidad Es de 3 meses Y bueno La verdad que es un programa Que hace hincapié En acompañar Al comercio En este momento Tan complejo Que está pasando Bueno Buenos días a todos Agradecer A Jorge Rodrigo Por acompañarnos Desde el centro Comercial local Como decía Mauricio Hemos decidido Tomar Esta acción Para Para acompañar De alguna manera También La promoción De la compra En comercios locales De Nuestros vecinos Generando Un aporte Desde el municipio Y a su vez Una campaña De promoción Con Todos nuestros Nuestros comercios Que Se enmarca También En acciones Que venimos Realizando Con Distintas Instituciones Y Distintos actores Del sector Privado Entendiendo Que el estado Municipal Debe Acompañar El desarrollo De De la localidad Y el desarrollo En este caso Puntual De la actividad Comercial Por eso Estos tres meses Serán también A modo de prueba Y En una En un Trabajo conjunto Desde El municipio Que es quien Pone en marcha El programa Con La entidad Que nuclea A todos Los comercios Locales Agradecer A los medios Por acompañarnos Agradecer Nuevamente Al centro Comercial Por Sumarse A la propuesta A todos Los comercios Que van adhiriendo Y a las instituciones Y recordarles A los vecinos Que La posibilidad Que tenemos En este caso Es De Estas órdenes De compra Pero sobre todo De comprar En morteros De acompañar A nuestros comerciantes Y En estos tiempos Difíciles También Comenzar A generar Acciones Concretas Para la recuperación En tiempo De recesión Muchísimas Gracias a todos Quedamos por ahí A disposición De alguna Consulta Puntual Si es que Las hay ¿Puedan recordar Cómo es la Operatoria De Cómo funciona Bueno La operatoria Como explicaba Mauricio Cuando Un cliente Se acerca Al comercio Con El ticket Fiscal Con el ticket Oficial Que el comercio Debe emitirle A ese ticket El cliente Anexa Sus datos En la Parte Posterior Y lo puede Dejar En la urna Si el comercio Tiene una urna De ticket Fuerte O en alguna De las instituciones De la ciudad Donde va a haber Urnas De manera Permanente No va a haber Una urna En cada Comercio Pero si Todos Los Tickets Fiscales Oficiales Participan Del sorteo Va a haber Urnas Por ejemplo En la municipalidad Estamos trabajando con También solicitando A las mutuales A la cooperativa De servicios públicos A lugares donde El vecino Concurre Por supuesto En el centro comercial También va a haber En algunos comercios Va a haber Ahí pueden Depositar El ticket Para participar Del incentivo Que el municipio Va a generar ¿Lógicamente Comercios Adheridos Al centro comercial No Todos los comercios De morteros Todos los comercios De morteros Participan Porque en realidad Participan Todos los tickets Esto es Algo que Está apuntado A beneficiar Al comprador Y de manera Directa No indirecta Al comercio local Entonces Todos los tickets Emitidos En la ciudad De morteros Participan En esta promoción Si Incluso Como te decía Anteriormente Tiene que llegar Claro esto Yo puede ser Que compre Vamos a poner Los ejemplos De Jorge Y Rodrigo En el comercio De Jorge Me llevo el ticket Y lo deposito En la urna Que está En el comercio De Rodrigo No hay ningún problema Porque De eso se trata También El programa El acompañamiento Si Termina siendo Beneficiado El ticket Oficial Que depositamos En la urna Del comercio Del comercio De Rodrigo Pero era Del comercio De Jorge El ticket Va a ser En el comercio De Jorge Si Un poco Esta es La dinámica Del programa Intenta Justamente Promocionar La actividad Comercial De nuestra ciudad ¿Ordenes de compras? Va a ser En órdenes de compras En el lugar Donde El ticket Fue emitido Porque también Ahí Está el acompañamiento A nuestros comerciantes De manera directa Será mensual Será mensual Será mensual Es por tres meses En una primera etapa Y como decía Mauricio Los 15 de cada mes Se hará el sorteo Del mes anterior Comienza a partir Del primero de mayo Perdón ¿Cuál es la expectativa Más allá De lo que has comentado Si ya fueron Tampiando Algunos comercios Y se van Enganchando ¿Cómo lo ven? Sí Cuando nosotros Comenzamos con este programa Lo primero que hicimos Fue dirigirnos A la institución Que nuclea por ahí Todos los comercios Y de la mano De ellos Que son representantes De diferentes actores De la ciudad La iniciativa Fue muy buena Producto que es Un programa interesante Para fomentar Esa actividad Dado que hoy La comercialización Está muy abierta A diferentes actores A nivel nacional Fue más que interesante Y lo recibieron De una manera muy positiva Producto que hacemos Incapié Que el ganador Tiene que volver A hacer la compra En morteros Y a su vez En el comercio Que emitió el ticket Entonces De esa manera Se impulsa fuertemente La actividad En el comercio local La respuesta fue excelente Y bueno Como comentaba Sebastián Esta es la iniciativa De un programa Vinculado a A esa actividad Que es el comercio local Son dos órdenes De 50.000 cada uno Son dos órdenes De 50.000 Correcto ¿Por mes? Por mes Bueno y a fin de año ¿Cómo lo ven? Estos tres meses de prueba Y después Habrá uno A fin de año ¿No? Estamos trabajando En eso Sí Nosotros estamos trabajando En muchos proyectos Vinculados al comercio Cuando Comenzamos En la gestión Sebastián Hizo mucho hincapié En fortalecer No solo el comercio Sino la industria Porque somos conscientes De que Es un motor Importantísimo Dentro de la ciudad Entonces Lo primero que hicimos Fue acercarnos Al centro comercial Contarle mucho De los proyectos Que tenemos Iniciado Y que estamos trabajando Para trabajarlos En conjunto Y bueno Esto capaz Que es la primera Actividad fuerte Que vamos a realizar Con bonificaciones En compras Hace poco tiempo Salimos en conjunto Con una actividad Vinculada A acompañar el comercio En momentos de crisis Que también fue Una convocatoria Que tuvo Muy buenas repercusiones Y bueno De esta manera Vamos trabajando Para fortalecer Y acompañar El comercio ¿Y este presupuesto De dónde viene? ¿Con aportes De parte del centro Comercial O del municipio? No En esta primera etapa Los aportes Son todos Del municipio Y justamente Por eso Planteamos Tres meses Y la expectativa Es que esto Continúe Y que por ahí Y que por ahí Comencemos A trabajar De manera conjunta Lo público Y lo privado En la promoción De este tipo De actividades De programas Digo en esto Posterior a los tres meses Respondiendo A la pregunta anterior Seguramente Nos sentaremos Y si da El resultado Que esperamos Que dé Podamos estar Fortaleciendo La propuesta Incluso Sumando El aporte De los privados A mejorar El programa Creo que Hay que dar El paso Desde el Estado Para poder Darle el motor También A lo público Privado Bueno Muchas gracias Muchas gracias A todos Por difundir Y acompañar Los proyectos Bueno De Los Quienes participaron De la conferencia De perenza Mauricio Tevir Ahí veíamos A Marquand de Marchis Jorge Climente Y Kiki Dente Que estuvieron presentes En la conferencia Bueno Vamos a seguramente Tener un extracto En Noticias 50 También En lo que fue esta conferencia Que ya se anunció ayer Y se remarcó hoy Para bueno Esta Esta posibilidad De lanzar el programa Ticket fuerte Bien Un poco es Incentivar El consumo local La venta En blanco Viste que hay lugares Que no te dan ticket No 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 te dan A ti Que no podés Hacer un débito Te cobran El débito Te cobran Un recarguito 5% 5% 5% Si Hacemos una transferencia A veces La señal no funciona Y vos estás ahí Que si Bueno Vení a comprar No Los postnes Son un desastre Víne a comprar Dos pancitos Y demoré No brame No tengo No 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 Que desastre Los postnes Que desastre Que desastre Y después te llaman No tenés que hacer Este trámite Para cambiarlo Porque se modernizó El aparato Y luego que lo cambiás Yo te juro Por eso se los daría Contra el piso Algún que otro comerciante Cambia Viste que tienen varios Es como que Terminan golpeando Un poco demasiado fuerte Una señal Tenés otra No, no Sabés lo que No andes Y el sistema operativo No anda Si yo tengo que poner La cara al frente De la gente Gasté una fortuna Para comprar Este aparato Que nunca anda Sí, claro Sí, claro Pero bueno Es así Así que bueno Como siempre Vamos a estar ampliando En Noticias 50 En un ratito Lo que ha sido Esta conferencia De prensa lanzamiento Bien Vamos a hablar de Para que No se queje Porque la vez pasada El equipo que conquistó El desierto Te digo la verdad No vi los goles Porque cuando llego A casa Ya Estabas ganando Dos ayer rápido Lo va a golear De ayer Sí La vez pasada Nos quedó afuera La información Por una cuestión de tiempo Y bueno Me lo hicieron saber ¿Qué pasa? Con talleres Tenés algún tipo de No, no pasa nada Pero bueno Allí está Esta cancha es muy característica Allí era el desierto de Calama La verdad que Altura Sí, altura El coqueto El estadio Parece chico No de tanta capacidad Pero bueno Buen piso Por lo que se puede observar Después hay que ver Cómo corre la pelota Pero bueno Lo gana bien Con mantilla Al minuto 19 Le posiciona bien talleres En el grupo Primero La venía Y este triunfo de visitante La verdad que Lo deja muy bien De cara al futuro Y bueno Aquí una pequeña duda Entre los muchachos Que estaban cerrando Si bien la pelota A ver Me parece que ahí Claro Es como que No sé si le alcanza A peinar el hombre De talleres Buena noticia Para la definición De Sosa La vuelta de Sosa No solo Un crack Eso sino que al gol No sé cuánto tiempo Lo va a poder tener No lo digo yo Lo dijo fácil No sé cuánto tiempo Vamos a poder Mantener a Sosa En el equipo Bueno Esta de las virtudes Que hablábamos Un poco fuera de cámara Por el lado de talleres Y estos proyectos De buscar En Sudamérica Incapié Sosa Bueno Echó mano A recurso local En el cuerpo técnico O local Que venía trabajando Darle la confianza A un hombre de 36 años Como Bota Si La verdad que Un crack Bota también No la verdad Es que impresionante Como juega Muy bien Benavides Cada vez más estandarte Más caudillo En el fondo No nos olvidemos Del otro morterense Ahora militando en River Pero en su momento Creciendo En su volumen Futbolístico De manera muy importante Descartarlo de central Donde no estaba bien Y de llevarlo a talleres Para que Viste la selección La camiseta de la selección Sub-23 Si, si Y hoy en River Siendo la venta más cara Del fútbol argentino En los últimos tiempos Si Independientemente De los resultados Los resultados deportivos Bueno Talleres Se ha consolidado Como A nivel local Internacional Si claro Por supuesto Por supuesto Un equipo siempre difícil Un equipo siempre difícil En el último tiempo Y buen fútbol Subcampeón Buen fútbol Le ha faltado ese paso Que ha tenido Posibilidades Ha estado a las puertas Es muy difícil Cuando armás y desarmás Tanto el equipo Más allá de que consigue Jugadores importantes De lo que estamos hablando Va a llegar el momento Que va a tener que tratar Aunque sostener Un jugador importante Dos años hoy En el fútbol argentino Ni River lo hace Fijate lo que le pasó Con Echeverry Hoy por hoy Es más difícil Pero talleres Va a tener que sostener Parte de la base Para que seguramente De dé sus frutos Y ojo Con talleres En la Copa de Libertadores Sí, sí, sí Efectivamente Después me parece Que hay Otra realidad Que es la fase De los cruces Sí, los cruces Es otra historia Es otra historia Es otra historia Incluso ahí es cuando Se comenzó a generar Esa mística de River En el mano a mano Donde en muchas cuestiones Había tenido inconvenientes En la fase de grupos Y sin embargo Terminó llegando A puestos importantes En los cruces Salió a la luz El jugador de Tigres Que mete tres goles En Bolivia Para dar la clasificación A River Siendo el último Equipo en clasificar 2015 Y después termina Perdiendo la final De Tigres Con River El mismo integrante Del grupo Efectivamente Juan Aurich Le había dado Juan Aurich Es más Mirábamos más El partido de Juan Aurich Con Tigres Que el partido de River Sí, sí Obviamente Obviamente Bueno Bienvenidos a Portalleres Con esta victoria De 2 a 0 En condición de visitante Bien ¿Te agarró un temblón En Córdoba alguna vez? Sí Sí, varios Varios Edificio, piso Yo estuve en tercero Estuve en quinto No, pasé de ahí Yo una vez me agarró En octavo Una torre de quince piso La verdad que fue la vez Que más me asusté Después me agarró un par de veces En el departamento de planta baja No se siente mucho La única sensación Que me quedó grabada Es como que me caí de la silla ¿Viste? Pero Sí, pero lo demás no Lo demás sí Mirar las lámparas Algunos cuadros Pero no Nunca de asustarme ¿De qué estamos hablando? De que anoche hubo un sismo En algunos lugares Se ponen que fue de 4,6 En otros de 3,9 Después Lo que coincide en todos Es que el sismo Fue registrado A las 20.54 En Córdoba capital Estas son imágenes Que me acompañan Nada más Sí, qué hermosa Que es Córdoba Sí, la verdad que está hermosa Y la verdad que Degenera un mareo Bastante En Argentina Así está la VNC En la falda se sintió más Dice Ludmi Que bueno La verdad que Cuando se siente Y dura poco Un temblor Por lo tanto Es cuestión de segundos No has visto señales Aquí en la zona A mí me pasó con Piletas de natación ¿Acá? Sí En algún momento En algún momento De No recuerdo Ver el agua Que Moverse Y después ir a los medios Y Ver que ha Existido Algún Mucho más Casi imperceptible En esta región ¿No? Lógicamente Movimiento de las platas tectónicas Efectivamente Mirás Metimos lenguaje técnico No Bueno Por ahí cuando pasa En nuestra zona O en nuestra provincia No se da tanto Son de esos movimientos De cuatro Que ya medianamente Los edificios Las construcciones Están preparadas Pero Por ahí cuando se da En zonas como En Chile Que se da más cerca A la costa Es mucho más complejo Además también No olvidemos Lo que pasó No hace muchos años Con la cantidad de muertes En Córdoba Por ahora Los movimientos son Leves Si se quiere A unos 20 kilómetros De profundidad Específicamente Con epicentro Como lo decía Lúminos Como nos pasaba la data Nuestra productora En lo que es La falda Lo que decías 3,9 De magnitud Eso es lo oficial Pero también Incluso Algún Numerito más arriba El epicentro En la falda Que está a unos 44 kilómetros Sí aproximadamente 44 Más o menos Pensé que había algo menos De la falda Córdoba Recordemos que por otra parte Te cuentan la salida Claro Tal cual La falda Lo sintió No solamente Esa localidad Sino también Villa Yardino Valle Hermoso Y Huerta Grande Que allí Tuvieron un impacto De una intensidad media Según dicen Algunas personas Incluso Hay testimonios Que estaban en reposo Digamos Que estaban Descansando Y bueno Lo sintieron También Con menor Impacto En lo que es Lo que decíamos Lo que mostramos Ciudad de Córdoba Carlos Paz Colonia Carolla Y también Lo sintieron Un poquito leve En Jesús María Entre algunos reportes Que la prensa cordobesa Fue captando Bueno Ahí está Bien Allí está Lo que recorrida Por algún lugar Cuando pasa Muy bien El musicalizador Está Sinceramente O sea Tampoco es que Se rompió la cabeza Sin teléfono Sin teléfono Cuando pasa el temblor Cuando pasa el temblor Este es mi momento De poner A Gustavo Cerati De quien estuvimos hablando Estuvimos hablando Hace un ratito Junto con Charlie Albert Y Zeta Bocio Bien Seguimos Con mucho más En la mañana Uy Esto se viene Ha dado mucho Cositorto ¿Te suena? Sí, claro Está guardado Bueno Esta estafa piramidal Que empezó Desde Villa María Se extendió por el país Un poco Ayudado por Pastores La verdad que Bueno Uno siempre tiene Alguna cierta desconfianza Después con el tiempo Fue creciendo Y a su vez Explotando Estas estafas piramidales De que vos tenés que invertir Y te vas a llenar De guita Tampoco es tan fácil Llenarte de guita De un día para el otro Sí Lo cierto es que Vamos a ver Porque van a ser una película Que se estrena ahora A fines de mayo El mes que viene Y que creo que se va a ver Por Netflix Se va a generar El vendedor de ilusiones Este trailer está muy bueno Ya era hora Que aparezca Algo en el mundo Que rompa Con la cultura Y con la rutina Y ese algo Apareció Y se llama Generación Soy Señoras y señores El señor Leonardo Cocidor Tomas y caballeros La palabra clave es Oportunidad A través de una Membresía educativa Mientras estudiabas coaching Te pagaban No tenías que hacer Absolutamente nada Solamente La primera inversión Estar al lado de Leo Era estar todo el tiempo Conversando de posibilidad De crecimiento Uruguay Buenos Aires Buenos Aires México México Colombia Colombia Habían 350 traders Que hacían 40% mensual Casas Viajes Autos Era como Estar en Disneylandia ¿Qué hay detrás De este pastor De la criptomoneda? Yo manejaba Un millón y medio De dólares por día Sería No un unicornio Doble unicornio Lejor que nunca Vi tanta plata En mi vida junta Claramente Iba destinado A comenzar Esto es una piramideal Mal No vengas La casa No invierta Poné 500 Dolaritos Mil Dolaritos No tenés Plata Vete Perro ¿Cómo puede Alguien Darle dinero A esta gente Que eran Vendedores De peines Hablamos de un esquema Ponzi Hablamos de una estafa Interpol Ha ordenado La captura De Leonardo Cositorto Familias rotas Matrimonios Destruidos Gente que había entregado Herencias Había entregado Su casa Creo que nunca creyó Que yo iba a llegar A detenerlo Yo no le tengo miedo A ningún hombre A ningún hombre Allí veíamos a la fiscal Que actuó en la causa Si bien todavía no hay Una sentencia firme El 23 Ahí decía La verdad que Es interesante Hubo gente De aquí De la región Que ha participado De Generación Soes A la cual le vendieron Muchísimas ilusiones Que ha empeñado A lo mejor A alguna Como dice allí Herencia O ha destinado Que ha recomendado También Porque eso Ha recomendado De eso se trata De eso se trata De cada vez ir contagiando Más gente Y que la gente participe Y entre comillas Invierta en Generación Soe Para después tener Una retribución De dinero Importante En poco tiempo Está bueno Porque tenés Imágenes de archivo Está buena esa combinación Por lo menos La ficción Con lo real Si Tenés ficción Tenés actores Pero también tenés Datos de archivo Y testimonios exclusivos Como hemos visto Una especie De También Con mucho contenido Casi documental Digamos La verdad que El trailer Me invitó a mí Teniendo en cuenta Sobre todo Que es un caso real Y cercano Porque es ahora De hecho hace poco En algún momento En alguna entrevista Que dio O algún escrito Cositorto dijo Que quería salir Que quería que lo escarcelen Que como conocía Mucha gente De la política Que estuvo con él Y que lo ha ayudado A esta situación Bueno Algunos famosos también Algunos famosos Que intentaron despegarse En su momento Amenaza con hablar Que si habla Podría caer Mucha más gente Que lo ayuden A reducir la pena Bueno Y allí lo veíamos Como un pastor también La combinación Esto La combinación De hablar Creo que la voz De Fantino Esa que dice Como un pastor El pastor De las criptomonedas Sí ¿Quién es el pastor De las criptomonedas? Y después Bueno Empezaron a Aparecer cada vez Más situaciones Irregulares Y esto es cercano Donde estaban Donde estaban Que parte del país O fuera del país Estaba Cuando desde la Interpol Piden la captura Sí De todos modos No es el único opositor Que está detenido Con esto No, no Hay muchos Hay muchos Hay contadores Bueno Lo que llama la atención En algún momento Se dice Esto en algún momento Va a explotar O algo parecido En algún término Esto es una piramidal Sí No sé si Una estafa piramidal Digo Edificios O sea Había una Algo que Que se Visibilizaba ¿No? Y ¿Hasta cuándo Pensaron Que iba a estar Esto Digamos Presente? ¿O se dejaron Llevar Por la Por la magnitud? Algunos te dicen Bueno Pero fijate Tendrían que tener Un perfil más bajo No, no Esto va de la mano Con el perfil alto Mostrarlo Que a vos Se va bien Y para convencer Al otro Perfecto Pero si vos sabes Que tenés Un riesgo De esas características Porque había edificios Había rotulados Había Y convencamos Que tampoco Si bien hubo gente Que bueno Que terminó Perdiendo todo No es tan No fue tan complicado No es Un entramado Digamos Un sistema Difícil De Cuando Reventó Reventó Y fueron Y buscaron Cayeron Presos Los que tenían Que caer presos Y este Debró un poco más Porque estaba Estaba fugado Pero Eso llama la atención Yo creo que En algún momento Dicen Bueno Esto Así vamos Hasta donde Podemos llegar Y después Y después Si pasa Vemos Vemos Como Zafar La verdad Que me atrapa Verlo Si Si El trailer La verdad Que Bueno Es uno De los objetivos A veces Ya No es No sé Si a ver Acá no sé Si voy a juzgar Lo bueno O malo De lo logrado A través De la ficción Y lo real Si no Me atrapa El tema Si Si No sé Si me puedo Explicar Para dónde Voy Por qué Lo quiero Ver Independientemente Del sistema Que utilizaba Generación Zoe ¿Cuántos Venden Espejos De colores En redes Sociales Creo que ahí Dice uno De los Darle tu confianza A tu plata A un vendedor De pein ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos Hablan de Facilidad? ¿Cuántos ¿Cuántos pibes Jóvenes? ¿Cuántos Hay dando vueltas? ¿Cuántos pibes Jóvenes? No me temés Que después Sí Que después Vos ves Cómo se promocionan Los autos Y siempre está el que dice No, pero vos sos un chanta Sin embargo Un montón de seguidores Van a decir Bueno, lo compran Pero mucha gente Que sigue confiando A pesar De que Hay alguien que dice Mirá, esta gente No te metas acá Porque vas a perder Sin embargo Sí Es como que También de la Preponderancia A veces de la imagen De llegar rápido Y esto de Principalmente Una franja etaria Donde El destino Quiere que sea Lo más rápido posible Y a veces Salteándote cosas Pasa lo que pasa ¿No? Quiero creer Ustedes me dirán En casa No, bueno Mirá Este haciendo lo que hace Tiene lo que tiene Y yo laburando Ocho horas Porque llega un momento Llega un momento Pero Imaginate el impacto Llega un momento En que Viste que las redes Decís ¿Cómo hace? Hay que saber ¿Cómo hace? Y te enseñan una foto Y vos seguís viendo ¿Cómo hace tan fácil todo? El Caribe El auto Bueno, bueno No decís Somos las señoras Que están en la vereda Y empiezan a criticar No, no Son una parte crítica De una situación Que creemos que es difícil Pero bueno Pero digo Transitar En algún momento A vos ¿No te da curiosidad? Sí Y te empiezan a contar Y te dicen Pero mirá Esto es así Sí, pero uno siempre Tiene la sospecha De decir Para qué Si uno va Tiene la vida Tiene esta elección Para qué me voy a meter En este lío Pero no te olvides La cantidad de pibes Sí, hay un montón Que no tienen Pibes Bueno A ver Ya saltamos a otro tema ¿Cuántos pibes hay Vendiendo fichines De casinos Para el juego online Que eso tiene que ser Controlado ya Porque la ludopatía Es una enfermedad Y tenemos un montón De pibes hoy Esté viendo muchaguitas Jugando mucho Y otros pibes Vendiendo muchas ilusiones ¿Están dejando Están dejando trabajo Porque le reditúa Mucho más? Por eso ¿Hasta cuándo va a durar eso? En Europa ya lo tuvieron Y ya lo pasaron Sí, sí Y un escenario Un mundo difícil De regular Como es internet Que hay ramificaciones Por todos lados ¿Cómo hacer regular eso? Bien Antes de la pausa La última Tenemos información De servicio Para compartir con ustedes En la jornada Del día de la fecha Calendario de pagos DNI terminados En 4 y 5 Jubilaciones y pensiones Que superen Los haberes mínimos Seguro de desempleo Hoy recordemos Viernes Calendario de 4 y 5 ¿Tenemos alguna Otra plaquita más? Antes de la pausa No Les aviso Que a los jubilados Provinciales De la provincia De Córdoba Hoy salió en el boletín Oficial De la provincia De Córdoba El mínimo Aumenta A 245 mil pesos Perfecto Buen dato Si estás en casa Y esperás El emplatado No va a ver Si llegaste recién Viste que te sumaste Más tarde Ese mosquito travieso También No va a haber emplatado Ha dejado Al chef En condiciones De levantar temperatura Nos vamos A la pausa Apretando Tiene el paquete Apuraste Ese vaso Saliste Corriendo A la calle Que te estaba Llamando La puta Qué feo Que fuese Sin la margarita La sirena Se están solando Y yo sin agua Bendita La noche Te rompe la copa Vendiendo ilusiones Dejándote Retallo De sueños Por los rincones Pero nena Pero nena Tu risa Es la magia De los rock and roll Tatuada Tatuada Llevo la marca De los aguijones De los aguijones De los aguijones Serán Tienen que te Ángel de los perdedores En Cop Morteros nos mantenemos en marcha para ayudarte a tramitar la segmentación tarifaria Podés acercarte a nuestro centro de atención al cliente de lunes a viernes de 7.30 a 13 horas Contactarnos al 3562-67-0000 de 6.30 a 23 horas Seguinos en nuestras redes sociales e informate Cop Morteros, estamos con vos El gobernador Martín Yallora puso en marcha el programa de fortalecimiento hospitalario A través del cual se empodera y dota de recursos a los directores de los 44 hospitales provinciales A lo largo de 2024, el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos Que serán directamente administrados por los responsables de estos centros de salud Ahora, las soluciones a las dificultades diarias del funcionamiento hospitalario Se implementarán con mayor inmediatez y eficiencia Este nuevo paradigma de gestión pone en primer lugar a los vecinos que acuden al sistema de salud pública provincial Gobierno de la provincia de Córdoba Seguimos haciendo En Cop Morteros somos motores de cambio para otro tipo de economía El bienestar para las personas y el planeta es vital para nosotros Queremos contagiarte nuestra manera de gestionar en la comunidad Descubrí nuestro reporte de triple impacto en copmorteros.com Seamos juntos, respetuosos y cuidadosos del medio ambiente Cop Morteros, estamos con vos 11.46 Jornada de viernes inestable todavía Estará inestable en la jornada del sábado Con 21 de máxima hoy, 19 de máxima mañana Levanta un poquito el día domingo con 14 de mínima, 20 de máxima Y aparentemente se asoma el sol en lo que es jornada de domingo Con algunas imágenes de julio, imágenes de la ciudad de Morteros Como siempre lo hacemos, elevada la humedad, recta final de nuestro programa Bien, seguimos, seguimos como nosotros toda la mañana Y Messi sigue facturando a full Sí, sí, recordemos antes de meternos en la información de Messi Hablando de deporte, es suspendido, eh Juniors tiro, pasa para el domingo en horario habitual de día domingo Así que para tener en cuenta, ya lo habíamos anunciado, lo decimos ahora también Bueno, The Messi Experience Obviamente esto nace en Miami Es una muestra interactiva, multimedia La vida de Lionel Messi Desde sus comienzos hasta lo que fue Todo lo que ganó, todo lo que logró Y llegando a esta altura A lo que es una ciudad como Miami Como decíamos fuera de cámara El capitalismo a pleno Queriendo aprovechar la figura de Lionel Messi En todo aspecto Y se presenta esta muestra The Messi Experience A Dream Come True El sueño que se hizo realidad Bueno, una especie así de frase para traducirla Va a recorrer este evento 80 ciudades Entre ellas, la ciudad de Buenos Aires Que va a recibir esta muestra Bueno, la exhibición está dedicada al actual capitán del Inter de Miami Se va a mantener abierta durante dos meses En la ciudad que está ubicada al sur de Florida Donde no menos es destacada la cantidad de argentinos que van Porque viste que están los que Contingencia económica que sea Siempre van a Miami De alguna manera siempre están ahí en Miami Mucha presencia latina Ni hablar de los argentinos Bueno, va a estar unos dos meses Tiene instalaciones temáticas Tiene también cierto orden cronológico Como para hacer las recorridas Y por supuesto Lo que es mucho de la consagración en Qatar 2022 Y la llegada que causó conmoción a la ciudad de Miami Para integrar el club, la institución, la franquicia Que comanda David Beckham Entre otros muchachos de billetera abultada Entre ellos Messi Bueno, ahí sí Tiene acciones Sí, sí, yo creo que sí Quien dice Messi dice Suárez Quien dice Suárez dice Busquets Quien dice Busquets dice Jordi Alba No sé si va a haber lugar para todos Pero convengamos que Hay gente que ha recorrido Estos vendedores de ilusiones Compran acciones Efectivamente Un sueño hecho realidad Marcando lo que todo futbolista Anhela desde chico Algunos lo han logrado Algunos se sienten conformes Algunos a muy corta edad Se han consagrado campeones del mundo Pero bueno Convengamos que al nivel de Lionel Andrés Messi De llegar, de hacer el esfuerzo De viajar a muy corta edad a Europa Y ganar todo lo que ganó con el Barcelona Y después consagrarse en absolutamente todo rubro Bueno Vaya que se cumplió el sueño Con creces A mi lo que me llama la atención De este tipo de cosas Que desarman todo Lo trasladan a otra ciudad Y todo funciona bien Si Y visiblemente Estéticamente es hermoso La verdad que Y lo rápido que arman y desarman Un lugar como este Si Seguramente habrá Un par de módulos más Imaginamos que si Este va a estar unos meses Imaginate lo que es una ciudad como Miami Con el flujo turístico todo el año como tiene ¡Miami! Que se iba Claro Ya lo dijo el almirante El almirante Cuando no era todavía el almirante Ya estaba de cuerca en Miami Imaginate Va a tener un flujo de gente muy importante Y bueno Cuando llegue Vamos a ver si es únicamente la ciudad de Buenos Aires O llega al interior Difícil 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 Pero bueno Ahí está planteado Esto arrancó en estos días De Messi Experience En Miami Allí donde es furor El capitán de las Garces Muy bien Volvemos al móvil Lo tenemos a Marcelo Junto a Cristian nuevamente En las calles de la ciudad de Morteros Previo a lo que será N50 y 650 Sport En el día viernes estamos Vamos con vos Marcelo Claro Y bueno A nosotros también nos puede pasar Juan Manuel O no No sé qué O no primo Nos puede pasar Pasa en un medio En un medio nacional Nada bueno La cargada esta A boca Por parte del Del editor Ah sí Que salieron a pedir disculpas después Es eso básicamente ¿En TN fue? Sí Sí Pero a ver Pero qué Fue un chiste interno Fue algo medio de mala fe Salió No no El tema es que salió Salió en vivo Sí claro claro Por eso te digo Yo creí que Yo cuando lo vi Coto mandó Pero mandó la imagen Creí que era una cargada La captura Claro La gente que después Te cambia Sí Con alguna aplicación Pero no Sí recién lo veíamos Recién vimos el video Con Cristian Paul Claro Y obviamente después salieron A pedir disculpas Y el editor creo que está Está llegando a mortero Unos desocupados Por eso te decía Marcelo Puede haber sido Un chiste que salió mal ¿Te acordás? La famosa locutora de Córdoba Sí Bueno era un chiste Que salió mal Sí Muy mal Muy mal Del maestro El maestro Po Claro exactamente Tal cual Tal cual Puede ser también Algún ¿Qué otro? El del mate El de la yerba El reclamo No hay un montón Algún otro reclamo Pasa que cuando ya Están perjudicando compañeros Sí ¿Viste? Porque Lo de Micho Y esas cosas Es otra cosa Porque llega A través de la gente Claro Acá hay un trabajo Pero no En algunas oportunidades Llega a través De la producción De la redacción Que hace que manda un mensaje No, no Producción Más allá de la redacción Es del productor Que te da el papel Para que vos lo leas Ah, claro Claro También Para que la gente Entiende de lo que estamos hablando Marcelo Dice De valioso triunfo En Venezuela Grupo Los Bueno Un reglón Antes hay Los tantos Fueron convertidos Por Walter Bow A Y a Boca En Brasil Celó Sí Exactamente Bueno Y salió al aire Siete de la mañana Cinco minutos Y la chica La chica estaba Lo estaba leyendo La bajada Claro Lee todo Y cuando se encuentra Con esto Se frena Y a Boca Celó Y ahí frenó Algún dolido del domingo Por eso te digo Se lo comieron en Brasil Sí Para mí quiso poner eso Se lo comieron en Brasil Sí, sí, sí Puede ser Y a lo mejor ahí Error de tipeo Claro Tampoco El diccionario del celular No lo quieren comer Claro Exactamente O Claro No actualizaron el teclado La parte de Claro, claro No Del alfabeto No sé Qué es eso O algún término Chicos Algún dialecto brasileño Una deformidad del portugués Que le ganaron Claro En Brasil Capaz que es otra cosa Es muy argentina esa palabra No hay manera No hay manera de zafar No hay forma No hay forma Claro Dialecto piemontés Tal vez Claro Alguna deformación del piemontés No Bien Marcelo Cuéntenos La parte final Sí Sí Bueno, ya para cerrar También lo decíamos Al comienzo de la mañana Estuvimos presentes En la jornada de ayer En Club Atlético Urquiza En la sede Del club Porque es importante El avance que tiene En la construcción De lo que será Este merendero O como lo titulan también Desde la comisión directiva Un Zoom Este salón De usos múltiples El objetivo es Bueno Que funcione O que comience a funcionar Este merendero En principio Quieren culminar Con las obras Este año Es importante también Y solicitan El acompañamiento De empresas Que tal vez puedan sumarse Para distintos materiales O elementos Que estarían necesitando Al momento De la culminación De este importante Esta importante obra Para el club Porque asiste A más de 60 chicos Que realizan la actividad En el lugar Pero bueno Esto es lo que nos contaba ayer Janina Galarza Desde la comisión directiva Del club atlético Urquiza En cuanto a lo que será Más allá También Una invitación Para lo que será La copa revancha Este próximo día Sábado En mayores Y el domingo En inferiores Pero esto es lo que nos decía En cuanto a los avances De la obra Del merendero Bien Vamos a escuchar Marcelo Ahora sí La escuchamos ¿En qué etapa se encuentra? Y ahora estamos Lo que es En levantamiento De paredes O sea Si bien El crédito Que nos habían otorgado El año pasado Fue destinado Los 3 millones Fueron destinados Para todo lo que es material O sea Con esos 3 millones Llegaríamos Hasta el techo ¿Cómo continuarían Posteriormente? Y bueno Con ese tema Vamos a ir viéndolo Porque el crédito Del millón y medio No está siendo Otorgado Por un tema Un trámite Ahí interno Que estamos tratando De solucionar Lo antes posible Por eso La ayuda De la Muni Pero bueno Mientras tanto Vamos viendo El tema De levantar Las paredes Y una vez Que nos acrediten El crédito Ese del millón Y medio Vamos a tratar De techar Va a ser Destinado Para lo que es El techo Va a ser Un saloncito Va a contar Con baño Femenino Masculino Y quizás También La posibilidad De hacer Un baño Adaptado Y después Se podría utilizar Para otras cosas También Sí, sí O sea Uno dice Merendero Pero sí Va a ser Un saloncito De usos múltiples Llegado Al caso De que alguien Lo quiera Alquilar Para algún evento No va a haber Problemas Porque va a estar Acondicionado Para eso Y así mismo Nos da también La posibilidad Y la ayuda A nosotros De generar Un ingreso Para costear Lo que es Los gastos Del club El objetivo Es terminarlo Este año Y todavía También continúan Con Este pedido De colaboración De familias O empresas Para Lo que es El material Sí, sí O sea La idea Es que Poder terminarlo En este año Si por ahí A lo mejor Pedimos Que cualquier Empresa O comerciante Que nos quiera Dar una mano Sea Lo que sea Porque después El tema De construcción De baños También va a requerir Todo lo que es Material para baños Así que Cualquier comercio O empresa Que nos quiera Dar una mano Con lo que sea Lo mínimo que sea Siempre será bienvenido ¿Cuántos niños Asisten al merendero? Y hoy en día Están entre 60 A 65 chicos Están viniendo Que son todos Los que juegan O sea Faltan algunos chicos Pero son los que juegan Para las inferiores Del club Martes y jueves Estamos de las 6 A las 7 y media Por ahí se extiende Un poquito más Porque entrenan Un poquito más Pero más o menos 7 y media 8 menos cuarto O sea Todos ya habrían Merendado Bien Allí la palabra De Janina Galarza Marcelo Que escuchábamos Y veíamos también En imágenes El avance de obra Exactamente Y bueno Y hacer la invitación Extensiva En principio Se jugaría La copa Revancha La copa barrial Revancha El próximo día Sábado Y domingo La localía La tiene este En esta oportunidad Lo que nos comentaba Janina Así que están todos Invitados también A partir de las 14 horas en reserva 16 horas En mayores Y en principio El fútbol sabatino La primera semana La segunda semana De mayo Juan Manuel ¿Ya está confirmado El inicio? Sí En principio Sí Bueno Habrá que ver Esta copa No es un dato Menor Lo que decías vos Mañana también Hay pronóstico De inestabilidad Y teniendo en cuenta Que se juegan A lo mejor Dos partidos A ver Más allá De lo que significa Lo que fue El primer partido La concurrencia De público Y este tipo De eventos Son para recaudar Creo que No me acuerdo Pero me parece Que era mil pesos La entrada Para recaudar fondos También a veces Lo que podés recaudar Lo terminás rompiendo La cancha Por eso a lo mejor Puede que Teniendo en cuenta Que está el primero de mayo Quizás el miércoles Como feriado En una de esas Tiro la idea Se puede llegar A trasladar Teniendo en cuenta Que el pronóstico Mañana también Es inestabilidad ¿Y qué significa eso? Que a lo mejor La gente No va a ir En el número Que a lo mejor Los organizadores desean Y que se puede romper Las canchas Sin duda Más allá De que están bien Las canchas del fútbol Los barrios Están muy bien Algunos Sí, pero viste Que con esta llovizna Esta lluvia En la madrugada Y durante la mañana Y en la jornada De ayer también Sí Es una lástima Todo el trabajo Que realizan En el campo de juego Que se ve arruinado Por un partido Sí Pero bueno Es así Vamos a guardar También vamos a mandar Un mensaje A ver si se juega O no Qué va a pasar En el día de mañana Generalmente Nosotros ya En otra época Esperaban hasta el día Del partido Hasta las 10 de la mañana Para tomar la decisión Sería mañana Hasta las 10 Me acuerdo Me acuerdo Cuando jugaban En inferiores también En los clubes Siempre se aguardaba Hasta las 10 de la mañana Y siempre esperando Que salga el sol Con algún tipo De inestabilidad Día previo Y se esperaba Que ese mismo día Sábado Salga el sol Es verdad Hasta las 10 de la mañana Insiste a remontar Un poco en el tiempo Juan Manuel Bien Marcelo Abrazo grande Gracias por la historia De ayer Abrazo grande Otro Pero una historia Que marcó a muchos Atrapante La verdad Impresionante Abrazo grande Y prepárense La semana que viene Prepárense para la historia De la semana que viene Bien Dale Abrazo Buen fin de semana Chao Chao Bien Nosotros nos tenemos que despedir Viene la señora de negro La señora que hoy Amagó con venir al programa Con participar Y después se bajó sola Se subió Y se bajó sola La verdad Cuando vos Sos jefe Hacés lo que quieres Así que bueno Si tiene ganas Va a venir a conducir Noticiero ahora Y un minuto nada más Junto a Luciano Y después los invito A hacer cincuentes Nosotros nos recontamos La semana que viene Vamos a ver cuánto No, no, no Pará No, no, no Bigote Chao Tuviste una semana triste Tuviste un viernes feliz Te digo Chao Y se va a salir esta noche Dejando atrás Su pan y Quiere usted Se le gusta Se le gusta Se le dice Desear Bailar y bailar Como el sueño es esta noche Total nadie lo va a dar Como el sueño es esta noche Total nadie lo va a dar El vino a salir esta noche Dejando atrás Su pan y Quiere un compromiso Cuando se sienta seguro De provocar Si no te apreciara tanto Te daría un beso Que te haría temblar Y como yo te aprecio mucho Te lo voy a dar igual Y como el sueño es esta noche Total nadie lo va a dar Total nadie lo va a dar Su pan y Su pan y Su pan y Quiere un sueño es esta noche Estar 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 Me viene Lo que Si no te apreciara tanto Te daría un beso Que te haría temblar Como yo te aprecio mucho Te lo voy a dar igual Como el sueño es esta noche Total nadie lo va a dar Como el sueño es esta noche Total nadie lo va a dar ¡Suscríbete al canal!